Mucha gente tiene la desagradable manía de meterse de manera impertinente donde no le llaman. Casi siempre para intentar hacer sentirse mal a los demás o para sentirse ellos más que nadie. Y evidentemente, con los tatuajes no iba a ser menos. La pregunta que más me hacen con respecto a mis tatuajes, aparte de si me dolió mucho o si duele mucho, preguntas relativas al dolor, tengo un vídeo hablando de ello aquí, por cierto, es acerca de su significado, sobre qué significan y por qué me los hice. Y eso más que parecerme impertinente, me parece que denota interés de la otra persona hacia mí, hacia la obra que llevo tatuada y hacia qué significan. Y eso es positivo, en verdad. Pero bueno, es que resulta que no siempre tengo ganas de estar explicando lo que significan mis tatuajes y es que casi cada vez que me los ven me lo preguntan. Pero bueno, yo al menos tengo pocos tatuajes. La gente que va desde el cuello hasta los pies, no sé, tendrá que echarse un café con el que sea para explicarle el significado a todos los tatuajes. Pero el caso es que esta pregunta, bueno, no es que me parezca impertinente, aunque sea como meterse un poco en el por qué tú te lo has hecho, lo cual es privado, pero bueno, ya os digo que denota más interés que otra cosa. Pero hay otras que sí que veo que van impertinentes y con una mala follada que te cagas. Sabes, ¿no? Que van como a pillar, ¿no? Como hacerte pensar que has cometido un error. Sabes que eso es para toda la vida, ¿no? Creo que tendrás dificultades para encontrar un trabajo con ese tatuaje. Y la clásica de las clásicas y la que me ha inspirado para hacer este vídeo es ¡Ay, qué vas a hacer con el tatuaje cuando seas viejo y seas una mancha arrugada, bla, 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 bla! Pues que, ¿qué voy a hacer? Te respondo después de la intro. Cuando la gente me pregunta qué voy a hacer con mi tatuaje o qué pinta va a tener mi tatuaje cuando sea mayor, cuando sea un viejito, están dando por sentado algo que tal vez nunca llegue a ocurrir. Y es que agradezco el optimismo de pensar que yo voy a llegar a viejo, pero es que puede que no llegue a viejo. Voy a tocar madera para llegar lo más viejo y lo más sano posible, ¿vale? Y es eso, cuando me hacen esta pregunta, esto siempre es casi lo primero que respondo por no decir lo primero. No puedes permitir que algo que tal vez no vaya a ocurrir te impida hacer algo que a día de hoy te haría más feliz o tienes ganas de hacer. No puedes permitir que la incertidumbre de algo que tal vez nunca ocurra te impida hacer algo que quieres hoy. Pero con esta manera de pensar hay que tener mucho cuidado porque puede dar pie a formas de pensar muy impulsivas y eso te puede llevar a hacerte tatuajes de los que te arrepientas por no haberlos meditado lo suficiente. Y lo de vive hoy, disfruta el día a día, está muy bien, pero ten en cuenta que la muerte nos va a llegar a todos y por suerte, en la mayoría de los casos, es siendo viejito. Así que piensa bien antes de tatuarte porque es muy posible que lleves eso muchísimas décadas. Piensa muy bien el tatuaje, piensa muy bien el estilo, piensa muy bien la zona del cuerpo en la que te lo vas a hacer. Piensa muy bien todo eso porque, como digo, te va a acompañar durante muchas décadas. Así que bueno, ¿qué voy a hacer con el tatuaje cuando sea mayor, cuando sea viejo? Bueno, primero, ¿vamos a ver si llego? Espero que sí. Y cuando llegue ya vemos lo que hacemos con él. Y bueno, a esta pregunta le suelen venir acompañadas otras preguntas también para mi gusto un poco impertinentes o algún tipo de, no sé, de reproche, rollo ¿Vas a tener ahí un manchón arrugado cuando seas viejo? Y seguramente sí, tienen razón. Seguramente cuando sea viejo, donde tengo ahora tatuajes bonitos, de mayor tendré un manchurrón arrugado. Pero es que de mayor toda mi piel estará arrugada, se me caerá el pelo, se me caerán los dientes, perderé agudeza visual, perderé capacidad motora, perderé agudeza mental, perderé audición. Entonces creo que un tatuaje arrugado y tal vez un poco difuso, pues es algo que voy a llevar con naturalidad y que al igual que el resto de mi cuerpo, va a envejecer y por desgracia deteriorarse. De todos modos también te digo una cosa, a día de hoy hay gente joven, con tatuajes con no mucho tiempo, que ya son manchurrones feos. Arrugados no, pero sí manchurrones feos. Manchurrones feos donde antes había tatuajes entendibles y nítidos. Y es que el estudio donde te hagas el tatuaje, así como el tatuador o tatuadora, en mi caso tatuadora, va a influir muchísimo en el resultado de tu tatuaje a corto y medio plazo. O sea que ya ni te digo a largo. Si las máquinas son buenas, si la técnica que usan es buena, si las cintas son buenas, si las medidas de higiene del estudio son buenas. O sea que no hace falta ser viejo para tener un tatuaje que sea un manchurrón arrugado. Lo puedes tener de joven si vas a un sitio malo o si tú no haces tu parte al salir del estudio. Yo personalmente me he decantado por el estilo neotradicional, aparte de porque es mi favorito, evidentemente, porque es un estilo sencillo, es elegante, es bonito, es fácilmente entendible. Con esto me refiero a que se ve de lejos, ¿vale? Me explico. A mi entender, a menor complejidad en el diseño del tatuaje, más fácil es ver de lejos lo que es. Entonces yo creo que si el diseño es así, a largo plazo el tatuaje se entenderá bien siempre. Por eso es que mis estilos favoritos son el neotradicional y el old school, porque son, digamos, tan icónicos que el tatuaje siempre se entiende bien. No te pierdes en exceso de detalles, etc. Y esto es como el motor de un coche moderno contra el de un antiguo. Cuanto menos cosas tenga, menos cosas se le estropean. Además, yo tomo toda mi responsabilidad para conservar mi tatuaje lo mejor posible durante el mayor número de años posible. Por eso me tomo tan en serio la curación o el día a día hidratarlo, protegerlo del sol, porque es que en la mano del tatuador está, digamos, el 50%. Pero es que una vez sales del estudio, la responsabilidad de que el tatu luzca deluxe es tuya y de nadie más. Así que me lo curo tal y como me indica mi tatuadora. Y así lo he hecho siempre y los tengo casi como el primer día. Por eso cuando usan ese argumento contra mí, el de vas a tener un manchurrón cuando seas mayor, pues les explico todo esto, que es que hay muchas cosas que están en mi mano para evitar que eso sea así. Pero que cuando llegue el momento, pues, tendré un tatuaje arrugado, igual que tú a la piel, igual que tú, igual que tendré canas y tendré de todo. Y espero no tener problemas de salud serios. Que ya sabéis que soy muy hipocondriaco y que enseguida me asusto por cualquier cosa y lo paso fatal. Hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse que cuerpito solo hay uno. Y yo he pensado cómo me veré de mayor cuando tenga los tatu. Espero tener mucho más. Ahora solo tengo dos grandes aquí, que los tenéis en otros vídeos que he hecho. Pero mi intención es hacerme el pecho entero y los dos brazos. Y tal vez iré a más, ya veré. Pero busco por internet fotos de gente mayor tatuada y me parece que lucen bastante bien. Y además, me atrevo a decir, sin ser tatuador ni saber mucho, que tiempo atrás no había las herramientas que hay hoy ni la calidad que hay a día de hoy pues en las tintas, en los instrumentos, etc. A mí me parece que una persona mayor tatuada luce increíble. Y es que ya una piel joven tatuada me parece fascinante porque ya te está contando una historia sobre la persona. Aunque sea la parte más superficial del cuerpo, está reflejando el interior de esa persona. Y eso a mí me parece... Pues una piel tatuada, pero encima con las arrugas de la edad, habla muchísimo más de la persona. Porque ya no solo tiene los tatuajes que cuenta en la historia, sino también las arrugas que significan que esa persona ha pasado por toda una vida en la que ha aprendido un montón de experiencias, ha vivido aventuras... Y a mí es que me fascina, por ejemplo, retratar a gente mayor porque para mí el hecho de que tenga muchas arrugas significa que ha vivido mucho esa persona, muchas expresiones, muchas emociones... Entonces, por eso me fascina tanto la gente mayor y las arrugas. No es que yo quiera tener arrugas con casi 32 años que voy a cumplir el día 20, por cierto. Si quieres dejarme tu felicitación, aunque sea anticipada o atrasada según veas este vídeo, comentario, por favor. Así que bueno, a la pregunta impertinente les cuento un poquito en resumido todo lo que os acabo de contar. Pero como la cuestión es seguir dando por culo, pues hay más preguntas. Como la de ¿Sabes que eso es para toda la vida? ¿No te vas a cansar de vértelo todos los días? Y mi respuesta aquí es muy sincera, la verdad. Les digo que no lo sé. No sé si me cansaré. Porque bueno, tengo un tatuaje aquí desde los 19 años atrás, pero ese no me lo veo nunca. Luego tengo los dos grandes y aquí otro que el más antiguo tiene de 2018, me parece. Entonces, creo que no he vivido el tiempo suficiente para saber si dentro de 15 me voy a cansar de ver los tatuajes. Pero a día de hoy lo veo como que sí que mi cerebro ha asumido que esos dibujos son ya un rasgo de mi cuerpo. Entonces, intento explicarles que simplemente son eso, un rasgo más. Igual que un lunar, igual que una cicatriz, igual que, no sé, igual que el color de mi piel o que un diente un poquito más torcido que otro o cosas así, ¿sabes? O la nariz grandota que tengo, que creo que tengo una nariz que parezco un uno si me pongo de lado. Y es que es eso. Hay muchos rasgos de mi cuerpo que llevo viendo pues casi 32 años y no me he cansado de ellos. Entiendo que puede haber una diferencia, sí, pero yo creo que ya simplemente mi cerebro los interpreta como rasgos de mi cuerpo y no me canso de verlos de momento. YouTube cuando tenga 50 años, haré un vídeo explicando si me he cansado de verlos, ¿vale? Suscríbete para no perdértelo dentro de 50 años. Bueno, dentro de 50 años, ¿no? Que tengo 32. Bueno, tú echa cuenta, 50 menos 32, ¿vale? A ver esas matemáticas. Y claro, también doy otro argumento a esta pregunta con respecto al estilo de tatuaje o a lo que es la pieza en sí. Porque no es lo mismo verte todos los días un zorro precioso como el que tengo aquí, neotradicional, suavito, con poquita saturación, elegante, bonito, que verte a un motero apuñalando a un bebé todos los días aquí en la mejilla. Les explico que el estudio al que he ido a tatuarme después de mucho investigar ha sido elegido porque el estilo de tatuaje me parece bonito, me parece elegante, me parece fino y así, en caso de que se me pasase el hype por el significado por el que me lo hice, al menos tendré una obra de arte bonita y discreta que decora el cuerpo y no lo estropea y de eso, pues, no creo que me canse nunca, sinceramente. La gente más jovencita que vea mi canal seguramente me va a mandar a tomar por saco ahora mismo pero yo recomiendo empezarte a tatuar de 30 para adelante y yo me he tatuado antes de los 30. El primero me lo hice con 19, otro me lo hice con 29 y luego ya los grandes 30 y 31 y de ahí en adelante y los que más me gustan, los que más son fiel a mi estilo, los que más me representan son los que me hice de 30 en adelante y no digo que teniendo menos de 30 seas un bala perdida o seas un cabeza loca porque yo siempre he sido bastante responsable en mi juventud y creo que bastante maduro para la edad pero sí que es verdad que cosas que a los 23 me parecían increíbles pues a día de hoy ya no me lo parecen. Mis gustos a esa edad eran mucho más cambiantes que ahora que me voy haciendo mayor. Y bueno, tu caso no tiene que ser igual que el mío. Tú puedes ser súper maduro con 20, yo no lo era, tampoco era un bala, ya te digo, pero mi consejo por mi experiencia es que esos años, no hace falta que sea hasta los 30, ¿vale? Pero tírate muchos años, unos cuantos, viendo tattoos, viendo estudios, viendo estilos, viendo gente tatuada, investigando y aprendiendo y empapándote del tatuaje para así tener una madurez suficiente con respecto al tema para que cuando lo hagas te asegures de que no te vas a cansar en el futuro. Y bueno, voy ya con la última de las preguntas impertinentes que me hacen que es la de encontrar trabajo. ¿No vas a tener problemas para encontrar trabajo con el mapache ese con la máscara y tatuado? Bueno, no, no tengo problema, no. De hecho, desde la crisis de 2008, la crisis económica de 2008, no he tenido ni un problema para encontrar trabajo en mi vida. Me llovían las ofertas de trabajo, vamos, a tonto el último, me llovían las ofertas. Es que no me jodas, tío, problemas para encontrar trabajo los tiene cualquiera a día de hoy. Como si fuera fácil, yo, vamos, yo he tenido problemas siempre con matrículas de honor y todo que tengo y con ciclos formativos y todo. Vamos, que soy un tío formado con educación y siempre he tenido problemas. Siempre. No sé si será por mi comunidad autónoma, por mi ciudad, por mi preparación o por las crisis económicas que ha habido y ahora el coronavirus. Así que yo que sé, no me jodas, tío, problemas para encontrar trabajo. Pues sí, como si no tuviese, supongo. Nada, venga, ahora en serio, yo creo que tal vez, tal vez, porque hacerte un tatu puede sacarte de perfiles que algunas empresas busquen para contratar. Y esto no siempre considero que tenga que ser discriminación simplemente si una empresa busca un perfil de chico con el pelo corto, sin tatuaje y de raza negra, a mí no me van a coger, ¿sabes? O simplemente sin tatuaje. Pues yo ya tengo, ya está, eso tienes que asumirlo cuando te vayas a hacer un tatuaje. Cuando alguien te hace una pregunta para rebatirte, no siempre tienes que intentar ganarle, simplemente entenderle y hablar y comunicarte con él, expresarle lo que tú piensas y que él te entienda. Yo ya te digo, aquí hay gente que ve discriminación, como decía, y gente que ve libertad del empresario de elegir. Yo veo ambas, en realidad, según qué situación veo ambas. Pero sinceramente yo entiendo que las empresas tengan un perfil. Déjame un comentario si quieres con tu opinión, a ver si pensamos igual o dime cuál es tu punto de vista si es diferente al mío. Pero bueno, el caso es que también creo que hay para otros puestos en los que tal vez, yo creo que sí, tener un tatu es un plus. Por ejemplo, en algunas tiendas de ropa casi todos los dependientes van tatuados y con un rollo que te cada. O a lo mejor para hacer de modelo en según qué tipo de líneas de ropa, etcétera, yo creo que para algunos puestos te puede venir bien tener los tatuos. Y bueno, es que también hay otras opciones. En la vida no solo puedes ser contratado, también existe la arriesgada, te lo digo por experiencia, la arriesgada opción de emprender y de montar tu propio negocio. Siempre puedes encontrar algún currillo así más modesto, no sé, yo curré en una fábrica, por ejemplo, aquí vamos forrados de arriba abajo, pues ahí te sacas un dinerito y luego lo inviertes. Yo, por ejemplo, esta cámara me la compré con el dinero que gané en la fábrica trabajando. Entonces no siempre tienes que ser un trabajador contratado, asalariado, como se dice. Puedes arriesgarte y emprender y así podrás tatuarte si quieres hasta lo blanco o los ojos. Yo he trabajado en bodas con fotógrafos que tienen muchísimos tatuajes y que son todos unos profesionales y de hecho a la gente le llama la atención el look y siempre me han hablado muy bien de ese fotógrafo. Porque lo que cuenta al final, aunque el primer aspecto parezca un poco duro, es la personalidad de cada uno y ese fotógrafo es un cachito pan. Hola Kiko, si me estás viendo. Por cierto, ya no soy autónomo. Gracias, pandemia. Y bueno, terminados los saludos, voy a seguir con el vídeo que ya le queda poco. Y con esta apreciación, yo no sé cómo estará el sistema educativo a día de hoy porque ya dejé la facultad hace unos cuantos años. Pero a mí es que siempre me ha dado la impresión de que te forman para trabajar para otro y nunca te enseñan a emprender, no te enseñan a darte de alta como autónomo, no te enseñan a hacer facturas. Hay muchas cosas de emprendimiento que no te enseñan. Solo te enseñan a trabajar para otro. Este tema tal vez pueda adaptar a otro vídeo. Si queréis que lo haga, déjame un comentario, un like o lo que sea. O suscríbete para no perdértelo si lo saco. Porque la verdad es que es para darle vueltas. Y bueno, el caso es que yo creo que como conclusión un poco la sociedad avanza y con ella avanza la tolerancia hacia la gente tatuada. Yo creo que a día de hoy incluso se considera como algo artístico. Estuve trabajando con una chica que hace color del pelo y tiene un salón en el que atiende pues a señoras mayores también, entre gente joven también. Y muchas señoras mayores presumen de que su colorista, que es como se llama la gente que tiñe el pelo si no me equivoco, tiene tatuaje. Es como que dice mira mi colorista, mira que moderna es tal. O sea que yo creo que ya socialmente, incluso para gente mayor, se empieza a ver como algo incluso cool. ¿Sabes? Pienso que al final el tatuaje, como decía antes, no es más que un rasgo más de una persona y que según lo que tengas y en el estilo que lo tengas, etcétera, pues va a decir algo de ti o no. Yo mira, en el piso que estoy ahora mismo, cuando estaba buscando piso en la inmobiliaria encontramos este y me dijo el de la inmobiliaria que el casero era muy, 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 muy duro, muy exigente y que casi nadie conseguía entrar en este piso porque el casero no les aceptaba y no les alquilaba. Y yo claro, evidentemente quería causarle una buena impresión el día que le conociera porque me interesaba alquilar este piso en el que estoy ahora. ¿Y qué queréis que hice? ¿Taparme los tatuajes con ropa larga o lo que sea? ¿Qué va? No me los tapé. Me vestí bien, con estilo, me vestí con un pantalón de pinza, unas botas, me recogí el pelo haciéndome un moño, que por cierto, a ver si me crece un poquito más y puedo volver a hacérmelo, que le echo de menos. Me puse una camiseta así negra, elegante, un poquito ceñidita y bueno, un poquito de colonia y la maravillosa educación que me dieron mis padres, a los cuales amo, hicieron el resto. Y bueno, el casero está encantado con nosotros, al igual que nosotros con él. Y ya te digo que los tatuajes saltaban a la vista, en el antebrazo. Yo veo una manga corta por aquí. Pero claro, si tienes unos animalitos bonitos, unas piezas bonitas y no tienes ahí a un satánico apuñalando a una monja con la sangre ahí a todo color, pues claro, no vas a dar una mala impresión, seguramente. Que si tú te quieres tatuar a un motero apuñalando a un bebé o a una monja apuñalando a... yo qué sé, tatuátelo si quieres, ¿sabes? Pero tienes que tener en cuenta que tus tatuajes dicen mucho de ti, al igual que el resto de tu ropa. Por eso decía que llevaba una camiseta un poco ceñida, no es que fuese a ajustar, pero yo quería que se me notase que me cuido, porque así el casero vería que ha sido una persona que piensa en sí mismo, que cuida de sí mismo y que entonces, por eso probablemente, tenga también más posibilidades de cuidar del piso. No es que él vaya a interpretar eso seguro, simplemente puede ver que hago ejercicio y ya está. Ahora últimamente no tanto, tengo que espabilarme. Pero es eso, tú le estás comunicando qué tipo de persona eres. Porque es que todo lo que hacemos dice de nosotros mismos. Desde el físico, hasta cómo andas, hasta cómo hueles, hasta cómo hablas, los tatuajes que tienes, todo. Así que por eso, no creo que sea el tatuaje en sí lo que te pueda cerrar puertas, sino el que haya en ese tatuaje o cómo complemente con el resto de tu aspecto, con tu educación, con tu manera de dirigirte a los demás, etc. Nuestra apariencia y nuestro comportamiento dicen muchísimo de nosotros mismos y es que hay que tenerlo muy en cuenta. Así que nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, espero que tengáis cuidadito con el virus, que está la cosa calentita, ¿vale? Ya sabéis, mascarillas cubriendo la nariz siempre, no por aquí ni por aquí. Distancia social, cuidadito, respeto con todo el mundo y si vas a salir, pues distancia de seguridad, si eres fumador y estás fumando te subes la mascarilla cuando pases al lado de alguien, etc. No es tan difícil, ¿vale? Y un pequeño gesto puede salvar muchas vidas. Si te ha gustado el vídeo y te gusta mi canal, por favor, suscríbete, dale a like, activa la campanita y te doy las gracias porque en el tiempo que dura este vídeo podías haber hecho cualquier cosa, pero has decidido quedarte a verme y yo eso en el corazoncito te lo agradezco. Así que sin más, despedimos el vídeo y hasta el próximo, ¿vale? Que tengáis un feliz día y felicítame el cumpleaños, no lo olvides, que me hace ilusión, ¿vale? Es el día 20 de enero. Chao.